Buenas tardes, esta sería un resumen de las de la primera clase de la cátedra de hormigón 1 del año 2023 que es una clase introductoria. El primer vídeo fue subido y esta sería la la última parte de esa clase. Entre el vídeo anterior y este conformarían un resumen de la primera clase. En nuestro ámbito, en nuestro país, el reglamento vigente hasta el año 2013 fue el CIRSOC 201 de julio del 82 que vemos la etapa basado en las antiguas normas DIN alemanas 1045, entonces del año 78, que hoy las normas DIN son 1045 son inexistentes en su propio país. El concepto que utilizaban era un único coeficiente de seguridad, el que dependía del tipo de rotura de la pieza y para roturas dúctiles, donde el acero más traccionado llegaba a una deformación específica del orden de 5 sobre 1000, el valor del coeficiente de seguridad era mínimo igual a 1,75 para roturas de elementos a flexión dúctiles o tensores. Por el contrario, para roturas netamente frágiles con presión en columnas, por ejemplo, el valor máximo era igual a 2,10. Para situaciones intermedias, flexo compresión o flexo tracción, el coeficiente de seguridad variaba en forma lineal. Se trabajaba con cargas de servicio, se combinaban dichas cargas para generar los estados más desfavorables, pero sin mayorar a nivel de cargas de servicio. Es de destacar, por ejemplo, que para un caso simple de diseño de una viga subarmada, el coeficiente era, como dijimos, 1,75. Nosotros ya hablamos en los minutos previos que la incertidumbre en la determinación del peso propio y las cargas permanentes es mucho menor que la que presenta la incertidumbre sobre la determinación correcta de las sobrecargas que pudieran actuar sobre ese elemento, supongamos una losa. Por ello, si como habitualmente ocurren estructuras de edificios, la carga permanente es un factor dominante, así a grosso modo en estructuras de edificios, departamentos o comerciales, no digo industriales, la relación entre D, peso propio, cargas permanentes y L, sobrecargas, está en el orden aproximadamente del 70-75% de y lo restante es L, sumando 1 a ambas. Entonces, el coeficiente de seguridad adoptado frente a otros reglamentos más modernos era demasiado conservadores. Nuestro actual reglamento, cuya tapa del reglamento está a la izquierda y cuyo comentario, que es un volumen aparte, está a la derecha. Así se ha decidido, sobre la base del código ASI 318-2005, desarrollar este reglamento, que ya está en vías de ser actualizado por el futuro CIRSOC 201 barra, probablemente sea 2023, imagino, pero sobre la base del código ASI 318-2019, del cual ya hablaremos que tiene cambios interesantes, cuando avancemos en el desarrollo de los contenidos teóricos de la materia, naturalmente. Entonces, el planteo del CIRSOC 201-2005 es conceptualmente distinto, diferente y más racional. Introduce el factor de seguridad en el diseño límite a través de dos mecanismos. Por un lado, mayora las cargas de servicio, con coeficientes distintos, según sea la naturaleza y precisión en la evaluación de estas. Y por otro lado, plantea una serie de combinaciones de estados de carga con coeficientes de mayoración para cada tipo de carga o solicitación, según sean las posibilidades de simultaneidad de las mismas. Hay casos en los cuales mayorar el peso propio, junto con la mayoración de la sobrecarga y otras combinaciones es favorable para conseguir una situación pésima y hay otros casos en la cual no lo es. Ya lo veremos. Entonces, por otra parte, calcula la llamada resistencia teórica del elemento, denominada resistencia nominal, y la afecta de un coeficiente menor a la unidad que se denomina factor de reducción phi, marcado en la flechita en negro. Rn es la resistencia nominal, phi es el factor de reducción. Este factor de reducción, entre otros aspectos, tiene en cuenta el tipo de falla, las posibles imperfecciones constructivas, las inexactitudes en las ecuaciones de diseño que se plantean en el mismo código o reglamento, y el grado de compromiso estructural. Que quede claro que no tiene en cuenta errores groseros. Los errores groseros, tanto de proyecto como de ejecución, no son de ninguna forma cubiertos por este coeficiente. Entonces tenemos, Rn es la resistencia nominal o teórica del elemento, phi es el factor de reducción de resistencias, Q sub i sería la carga de servicio especificada por el reglamento CIRSOC correspondiente, ya lo vamos a ver al final de esta primera clase, y así arribamos a la inequación phi por Rn mayor o igual que delta por Qn. Phi por Rn es la resistencia de diseño, o la disponible, y delta por Qn es la resistencia requerida. Siempre debe ser la resistencia disponible mayor o igual que la requerida. Entonces en el diseño por resistencia, según nuestro reglamento 201-2005, adopta como criterio el denominado diseño por resistencia, que en nuestro medio se conocía con base al reglamento CIRSOC 201-82, método de rotura. Por una parte se determinan las combinaciones de carga más críticas de las posibles acciones sobre el elemento, y a eso se lo define como resistencia requerida. La resistencia requerida sería la sumatoria de los factores de carga por las combinaciones de carga o factores de carga por las solicitaciones del servicio que se derivan de esas combinaciones. En realidad, por ejemplo, para dimensionar una viga de flexión o corte, lo que utilizamos son los momentos flectores, ¿sí? Entonces originados por las combinaciones de carga. Por otra parte, en base al estado actual del conocimiento, determinamos con la mayor precisión posible la resistencia última del elemento frente a una dada solicitación, a modo de ejemplo en una viga el momento flector. Recordamos este diagrama de flujo primero por el lado derecho, ¿sí? Entonces, por este lado vamos a trabajar con las cargas o las solicitaciones que las mismas generan. Primero calculamos los efectos que producen las cargas máximas en las estructuras o sus elementos. Incrementamos por los incertidumbres en los valores de las cargas en la vida útil de la estructura, a lo largo de la vida útil de la estructura, y tenemos los efectos de las cargas factorizados o mayorados. Sería en la inequación de abajo el término de la derecha, gamma por Qn. Por el lado de la izquierda, trabajamos con capacidades resistentes del elemento. Se calcula la capacidad de carga, supongamos que es la resistencia a flexión de una viga, la reducimos por propiedades de los materiales, dimensiones de los elementos y aproximación de los modelos, y tenemos la llamada resistencia factorizada o minorada, phi por Rn. Entonces, debe cumplirse siempre la inequación, que el término de la izquierda sea mayor o a lo sumo igual al término de la derecha, para verificar la sección bajo cargas mayoradas. Independientemente de esto, hay que verificar la estructura en estado de servicio. Dado que este valor de resistencia de falla es obtenido a partir del planteo de ciertas hipótesis y simplificaciones, el CIRSOC 201-2005 no lo denomina último, al momento determinado con las ecuaciones de flexión de una viga, sino resistencia nominal. Esta resistencia nominal es afectada entonces, como dijimos, por un factor, por un coeficiente menor a la unidad. Veremos los valores que cobra para las distintos tipos de solicitaciones o distintos tipos de falla, que se llama factor de reducción. Que considera, como mencionamos, aspectos tales como la naturaleza de la probable falla del elemento, la precisión en la determinación según el estado actual del conocimiento. Hoy por hoy conocemos con mucha mayor precisión el grado de la solicitación de falla de una vía a flexión que de una vía a corte, o a torsión. Y a su vez, podemos lograr una falla dúctil a flexión y por el contrario a corte o torsión es extremadamente difícil lograrlo. Entonces, eso se refleja en los valores que veremos luego del coeficiente de reducción. Entonces definimos como resistencia de diseño el producto de la resistencia nominal por el factor de reducción. Entonces, para todas las posibles acciones a determinar sobre el elemento estructural tenemos que cumplir para flexión, para esfuerzos axiles de compresión o tracción, corte, torsión o combinación de ellas, entre otros, las inequaciones que vemos abajo. Con M designamos momentos flectores, con B esfuerzos de corte, con T esfuerzo momentos torsores y con P esfuerzos axiles sean de compresión o de tracción. La columna de la izquierda, MU, BU, TU y PU, son los momentos mayorados pésimos, la peor combinación que requiere que sea igualada o superada por el término de la derecha, para cualquiera de esas solicitaciones. ¿Cómo obtenemos las cargas de servicio? Bueno, a través de los reglamentos correspondientes IRSOC 101, 102, 104 y 103. En resumen, la resistencia de diseño, FIPOR SN, debe ser mayor o igual que la resistencia requerida. La resistencia nominal, por el factor de reducción, debe ser mayor o igual que el factor de carga por las solicitaciones de servicio. En cuanto a los factores de carga, podemos encontrarnos en el reglamento con que primero hay que acostumbrarnos a la nomenclatura de peso propio, cargas permanentes, tanto sea del hormigón mismo, por ejemplo, como de los materiales que incorporamos en una loza, el contrapiso, la carpeta, el piso, el cielo raso, el equipamiento fijo, la mampostería que apoya sobre las losas. F es el peso o presión de fluidos, con presiones bien definidas y alturas máximas controlables. T serían las solicitaciones derivadas de la coacción, por ejemplo, restricciones a la deformación por diferentes razones que afectan las estructuras de hormigón o, por ejemplo, asientos diferenciales. L serían las sobrecargas de uso, en función del tipo de local, el destino del mismo. H es la presión, el peso y la presión del suelo. LR serían las sobrecargas sobrecubiertas o azoteas, sean accesibles o no accesibles. S son las cargas derivadas de la nieve y R son las cargas derivadas de la lluvia. Entonces, esta es una combinación tipo de las que plantea como base el reglamento y el reglamento aclara que en esa serie de combinaciones que plantea no son las únicas a analizar sino son las de mínima. Si como proyectistas nosotros evaluamos que es necesario incorporar alguna combinación más, no solo lo podemos sino lo debemos hacer. En este caso 1,2 de D más 1,6 de L sería una combinación de las típicas. Acá vemos las combinaciones que plantea el reglamento como base, 9.1 a 9.7, donde aparece omega son solicitaciones derivadas del viento. Después veremos que omega representa no un estado único de cargas, sino cuando veamos el tema de acción del viento, sino probablemente de 4, 6, 8, 12 estados de carga diferentes. O sea, habrá un omega 1 hasta un omega n. Cada uno de ellos tendrá que ser incorporado en las ecuaciones correspondientes. Por ejemplo, la ecuación 9.6, u igual a 0,9 de D más 1,6 de omega, nos da una combinación que puede ser determinante para definir las columnas de los niveles inferiores de una estructura porticada bajo la acción del viento, o la verificación del equilibrio de las columnas de un tanque de agua elevada. Para la definición de una losa de entrepiso, probablemente la combinación 9.2, 1.2 de D más 1.6 de L sea determinante, o en su defecto comparándola con la 9.1, 1.4 de D. Con respecto a donde aparecen coeficientes F1 y F2, tienen que ver con su valor, con la posibilidad de que el local esté totalmente cargado, o tenga, no sea tan habitual esa situación. Por ejemplo, F1 vale 1, en lugares de concentraciones de público, donde la sobrecarga sea mayor a 5 kNm2, y para playas de estacionamientos y garaje. Y 0,5 para otras sobrecargas. Para ir cerrando entonces esta primera clase de acciones sobre las estructuras, tenemos acá un cuadro general. Nosotros a lo largo del curso, el criterio que vamos a adoptar es, si bien la estructura que tenemos que abordar, supongamos una estructura sencilla, un edificio de propiedad horizontal como el que vemos, consta de una simultaneidad de elementos estructurales distintos, los vamos a tomar en forma individual a las losas, las vigas, las columnas, los tensores, los tabiques y las bases, y vamos a estudiar cómo encarar el diseño de cada uno de estos elementos, como si fueran elementos independientes. En realidad, en la mayoría de las estructuras se hacen de hormigón armado, se hacen in situ, no todas, pero en su gran mayoría, o gran parte de la misma estructura es in situ, y por lo tanto hay un monolictismo y hay una interacción entre elementos. Pero vamos, a los fines de interpretar cómo abordar el diseño de cada elemento tipo, a hacer un análisis independiente de cada uno de estos elementos, a lo largo de todo el curso. Acciones sobre las estructuras, tenemos tipos de cargas que actúan sobre las mismas, podemos clasificarlas según el momento en que actúan, cargas durante la etapa constructiva, que suelen ser en muchos casos determinantes, o cargas durante la vida útil ya de la estructura. Según la naturaleza, pueden ser cargas gravitatorias, dijimos permanentes, sobrecargas u otras, tales como empuje de suelo, supresión en una losa que esté fundada bajo el nivel freático, asentamiento de apoyos, entre otras. Acciones del medio ambiente, viento, nieve, hielo, lluvia, granizo, variaciones de temperatura, acciones de origen sísmico, lo que vemos en la foto de la derecha es una estructura mal concebida, donde la planta baja constituye un llamado piso flexible y se concentran las solicitaciones sobre la columna de planta baja, en realidad la necesidad de formaciones impuestas en las mismas que no son capaces de tomar y falla la estructura cayendo como un bloque sobre la planta baja. Un típico, muy probablemente por los tipos de autos que se ve, a lo mejor ocurrió antes que se conozca este fenómeno. Entonces, y acciones de origen reológico como la fluencia lenta y la contracción que están asociadas directamente con la naturaleza del hormigón. Según la probabilidad de actuación, tenemos acciones normales, permanentes y variables, y acciones accidentales, fuego, explosión y choque, entre otras. Sobre este último grupo de acciones, solamente vamos a tratar en el curso las de acción del fuego sobre las estructuras de hormigón, vamos a dedicarle una clase a eso, analizando los efectos del fuego sobre las estructuras de hormigón y medidas que permiten lograr un mejor diseño o una cierta resistencia durante un determinado tiempo. Y para finalizar, les presento el conjunto de reglamentos que permiten definir las acciones. El 101-2005, cargas permanentes y sobrecargas mínimas de diseño, ya hay una versión actualizada, 101-2022, que está en discusión pública, lo mismo va a ocurrir con los restantes reglamentos de acciones, pero ya el 101 está en discusión pública en la actualización del mismo. Bueno, esto es todo, gracias por su atención.